En el fútbol pueden ocurrir todo tipo de situaciones, algunas de estas pueden llegar a ser bastante chistosas al punto de poder sacarnos una sonrisa o una carcajada, es por eso que te invitamos a ver momentos divertidos en el fútbol. Suscríbete rápido porque comenzamos con esta situación, donde el director técnico Jorgen Klopp se fue a reclamarle algo al cuarto árbitro, cuando de repente siente un dolor en su pierna y empieza a caminar con un poco de dificultad. Fíjate de este jugador que quiso lucirse ejecutando el penalti y picándola como panenca, pero desgraciadamente la pinchó muy abajo, mandándola por encima del travesaño, de seguro tuvo que haberse lamentado mucho. En este caso tenemos esta disputa entre jugadores, donde Cristiano Ronaldo le hace esta maniobra a su oponente que parece sacada de la lucha libre, mandándolo directo al suelo, demostrando tener una gran capacidad para el combate. Fíjate de esta jugada, donde está la esférica hacia afuera, pero debido a que le dio mucha altura, la termina mandando al tejado del estadio. En esta jugada la guardameta no viviría su mejor presentación, debido a que después del remate de Alexia Puntelas, la arquera parecía que iba a poder embolsar la pelota, sin embargo se le escurre por debajo y termina dentro de su arco. Resaltamos a los jugadores del Norwich City, que armaron esta jugada y pudieron marcar el gol. Lo curioso está en que al momento de su celebración, dos jugadores hicieron este gesto como si fueran a darse un beso. ¡Qué extraño, ¿verdad? Ahora apreciamos al director técnico José Mourinho, que debido a las constantes protestas hacia el árbitro, el mismo colegiado tuvo que darle la orden al portugués de que se retirara del campo de juego y se fuera hacia la tribuna. Mou, en efecto, obedeció y se sentó junto con las personas. No podíamos dejar atrás esta situación bastante chistosa, protagonizada por los jugadores del Chelsea, en donde estaban intentando imitar la frase de introducción de la compañía EA Sports, teniendo algunas dificultades en intentarlo. Pero sobre todos ellos se resaltaba Joao Félix, que apenas lo había intentado y sus compañeros no pudieron evitar reírse a carcajadas debido a la pésima interpretación del portugués. Seguimos con este jugador, que después de realizar una serie de enganches, pudo sacar el zapatazo que terminó en el fondo de las redes, pero lo llamativo estuvo en su celebración, haciendo este gesto como si estuviera verificando en el bar y luego dar por válida su anotación. Qué original, ¿no? Mira esta acción bastante extraña, donde un jugador cabecea y la pelota rebota ligeramente en el árbitro. Pero extrañamente unos instantes después, el juez queda lesionado sobre el suelo. En medio de la celebración de los jugadores del Manchester City y la entrevista a Bernardo Silva, repentinamente el jugador Benjamin Mendy le llega de sorpresa al portugués, dándole caricias en la cara y luego un beso en la mejilla. Por otro lado mencionamos a este portero, que intentó tomar la pelota con sus manos, pero esta se le escapa, permitiendo que su oponente se la pudiera arrebatar para marcar el gol con el arco vacío. Te traemos esta chance, donde un periodista quería tomarse una fotografía con José Mourinho, en medio de una conferencia de prensa, aunque el director técnico no se veía muy contento con esto. Mencionamos a este portero, cuya intención era la de despejar la pelota de primera tras recibir el pase, pero falla y esta continúa su trayectoria metiéndose directamente a su portería. No podíamos dejar de lado este momento extraño, donde este futbolista estaba ayudando a su oponente a calmar un poco el calambre que estaba sintiendo, con unos masajes bastante llamativos. Por otra parte tendríamos a Paulo Dybala, que intentaba realizar la ejecución de este saque de esquina, pero no logra pegarle muy bien y la manda directamente afuera, ya que en vez de patear la pelota, pateó fue el césped, dejando un orificio en él. Mira a este jugador, que después de haber caído al suelo, se negaba a perder la pelota, desplazándose de rodillas para volverse a poner en pie. Ante la consagración de este equipo como campeón de la competición, ocurrió algo inesperado, cuando uno de los dirigentes fue a tomar el trofeo, se tropieza cayendo fuera del escenario, teniendo que recibir ayuda de forma inmediata. En medio de esta acción, un futbolista había quedado lesionado sobre el césped, teniendo que recibir la atención médica, pero sorpresivamente un paramédico en su carrera se resbala cayendo al suelo. Mira a este defensor que intentó controlar la pelota de pecho, pero cae encima de ella y da una pirueta un tanto fuera de lo común, ¿no crees? Fíjate como estos jugadores habían formado la barrera para el tiro libre, cuando de repente Zlatan Ibrahimovic le da un empujón a uno de sus compañeros para que pudiera posicionarse correctamente. Ahora en esta situación vemos al jugador Jack Grealish, siendo entrevistado mientras hablaba un poco sobre sus grandes pantorrillas, bromeando un poco al respecto, causando la risa de la entrevistadora. También tenemos a estos jugadores, que tras haber corrido hacia la línea final, intentaron detener su marcha, pero debido a la nieve que había sobre el césped, ambos se terminan resbalando. En este caso un futbolista se había lesionado y tenía que ser retirado en camilla, parecía que todo iba a salir bien, hasta que uno de los paramédicos se cae al suelo, dejando caer al jugador, que por suerte pudo darse cuenta de esto y decidió retirarse del campo por cuenta propia. A lo largo de este partido entre Roma y Liverpool tuvimos esta ocasión de ataque para los italianos, donde un jugador cabecea mandando la pelota al medio, y un defensor intenta despejar, pero se la estrella en el rostro a su compañero James Miller, el inglés, sin intención alguna la termina mandando a propia puerta. En esta oportunidad los reflectores se los llevaría el jugador Michael Antonio, que después de haber aparecido para marcar el gol, celebró de forma peculiar, arrojándose desambullida al césped, como si fuera clavadista profesional, y luego simulando ser un corcel que era montado por uno de sus compañeros. Observamos a los jugadores de la selección alemana, que se estaban preparando para ejecutar este tiro libre, cuando de repente Thomas Müller, que había intentado ir a amagar, se tropieza cayendo al suelo, teniendo que ponerse de pie rápidamente para que continuara la jugada, aunque después se lamentó por esto. En el fútbol es posible ver de todo, pero que un gallo sea capaz de ingresar al campo de juego es algo que no se ve todos los días, como ocurrió en este caso, donde el animal se negaba a ser detenido por los encargados de seguridad, incluso uno de ellos se resbala cayendo al suelo. Cambiamos de escenario para situarnos en esta jugada, donde la oponente pierde la posesión de la pelota y la situación parecía bajo control, pero la defensora y la portera se complican entre ellas mismas, ocasionando un problemón que fue aprovechado por la jugadora rival, para marcar el gol justo debajo del arco. Pasamos con esta jugada protagonizada por Leonardo Bonucci, que recibe esta clara pelota para quedar cara a cara con el portero, el italiano intentó gambetearlo, pero tras perder la esférica de forma limpia, intentó simular una falta arrojándose al suelo, el árbitro no perdona esto y le saca la amarilla, que pícaro ¿no crees? Mira a los jugadores del Bayern Múnich, que se estaban preparando para el cobro del tiro libre, siendo Toni Kroos y Frank Ribery los encargados de decidir quién iba a ejecutar, determinando esto con un simple juego de piedra papel o tijeras, que resultaría con el francés como ganador, sin embargo su golpeo de pelota no sería el mejor, rebotando en la barrera. Seguimos con este momento emotivo pero al mismo tiempo divertido, donde Thomas Rosicky juega este partido amistoso junto con su pequeño hijo, teniendo que cargarlo para poder escaparse de los oponentes que estaban simulando barrerse para detener al jugador, que pudo darle la asistencia de taco al infante, teniendo la mesa servida para marcar el gol, siendo felicitado por todos los presentes y alzado hacia los aires por el guardameta. Después el jugador checo tendría su oportunidad de protagonismo con esta chance de penalti, que pudo cobrar de gran manera marcando el gol y que lo celebró junto con su oponente, en este caso podemos ver como el futbolista logra quitarle la pelota a sus oponentes, y justamente después del corte defensivo apareció otro compañero suyo para rematar enfrente del arco, sin embargo su disparo golpeó a la parte externa de la red. Este jugador tampoco viviría su mejor presentación, porque luego de haber definido y encontrarse con la tapada del portero, pudo tomar el rebote para rematar, pero la mandó directamente al palo. En este caso tenemos al ucraniano Mahalo Modric, que tuvo esta mano a mano para poder marcar el gol, pero desgraciadamente su definición se fue directamente afuera, mientras que Frank Lampard se lamentaba por lo que sus ojos estaban viendo. También tenemos a Thomas Müller, que recibió esta gran pelota para rematar de cabeza, sin embargo su disparo dio directamente en el travesaño, parece que la pelota no quería entrar. No podíamos dejar atrás esta chance desperdiciada por Mario Balotelli, luego de que su compañero disparara y el arquero le dejara el rebote, el italiano mandó la pelota por encima del travesaño. Por otro lado vemos esta acción de saque de esquina, en donde el arquero David Gea no logra despejar la esférica, y esta pasa de largo, cayéndole al defensor Viktor Lindelof, y el sueco debido a que no se la esperaba la termina empujando hacia propia meta. Ahora te traemos al alemán Timo Warner, que luego de este córner le quedó la pelota justo debajo del arco, pero desgraciadamente el delantero no pudo definir bien, y luego cuando lo intenta la pelota da en el travesaño. Parece que la suerte no estuvo a favor de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués se aventó esta gran chilena y la esférica impacta en el palo, negándole el gol al bicho. No podíamos dejar atrás este terrible error de Andrew Robertson, que en su afán por intentar despejarla, haciendo que la pelota le quedara a Alexandre Lacazette, que definió de media vuelta para abatir a Alison Baker. Fíjate la oportunidad de oro que tuvo este futbolista cuando le queda la pelota en frente del arco, pero a pesar de eso no pudo definir correctamente, permitiendo que la pelota se le haya quedado atrás, y que un defensor la despejara. Cómo no lamentarse por esto. Ahora hablamos de este error del portero Kepa, obsequiándole la oportunidad al Kun Agüero. El argentino quiso aprovecharse de esto rematando de primera, sin embargo la esférica impacta en el travesaño salvando la situación para el Chelsea. El surcoreano Heuming Song intentó sorprender al equipo rival con este tremendo remate con su pierna zurda, desgraciadamente la esférica impacta en el travesaño reduciendo las posibilidades del gol del asiático. También tenemos a Carlos Soler, el español desenfundó este tremendo disparo desde larga distancia, que impacta directamente en el poste, negándole lo que hubiese sido un gran gol. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, Antoine Griezmann le puso este gran pase al brasileño Arthur, que pudo irse a toda velocidad ganándole la posición a Toni Kroos, llegando al área para encarar a Thibaut Courtois, pero su remate fue tapado por el belga. Kylian Mbappé también tendría su oportunidad, luego de este gran pase en donde el francés se acomodaría para pegarle con el empeine, haciendo que la pelota diera en la escuadra. También te traemos a Edison Cavani, el uruguayo recibió esta gran pelota tomándola de volea en el aire, a pesar de eso el bombazo dio en el poste. Vemos esta situación donde Cristiano Ronaldo intenta definir, pero es trabado por un defensor, quedándole la pelota a Álvaro Morata que quiso lucirse un poco rematando de taco, desgraciadamente mandó la pelota directamente afuera. Vamos con este futbolista que pudo imponerse por los aires metiendo el frenazo hacia el arco, sin embargo su remate estalla en el travesaño, haciendo que se lamentara un poco por esto. Seguimos con esta buena jugada, en donde este futbolista mete el pase al medio para un compañero que remata de primera enfrente de la portería, sin embargo el guardameta tuvo unos increíbles reflejos para meter el guantazo salvador. Fíjate lo que pasó en este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, el defensor Dayo Tupamecano lanzó este pase en profundidad para Leroy Sané, a pesar de eso el portero Gregor Kovel intentó despejar la esférica saliendo de su área, pero lamentablemente falla y la bocha pasa de largo para terminar metiéndose en su portería. Te traemos esta situación protagonizada por Cristiano Ronaldo, en la cual el bicho amaga con dar el pase y saca el remate con su pierna zurda, el cual dio justamente en el travesaño. Luego en otra chance el comandante asistió a su compañero Renato Sánchez, que sacó el bombazo con su pierna derecha que también dio en el palo. En este partido entre el Bayern Múnich y FC Barcelona, tuvimos esta chance de ataque para el conjunto blaugrana, en donde se lanzaría el centro al medio, y David Alaba en su intento de despejarla termina complicando a su portero Manuel Neuer, metiendo la pelota en propia puerta. Pasamos con esta oportunidad, en donde luego del rechace de un defensor, la pelota le quedó a este jugador que remató y fue en dirección hacia donde se encontraba Wurzwegors, sin embargo, a pesar de la estirada del neerlandés, no pudo llegar a empujarla, y luego el cuero fue despejado por un defensor. Por otro lado mencionamos la chance que se perdió el jugador Aaron Wan-Bissaka, luego de que hubo un remate que impactó en el palo, la esférica le quedó al británico que no pudo aprovechar para marcar el gol, a pesar de que el portero ya estaba abatido. Te traemos esta buena jugada individual de Bernardo Silva, en la cual el portugués mete el pase rasante al medio donde aparecería libre de marca el Kun Agüero, pero desgraciadamente la definición del argentino se fue directamente afuera, haciendo que Pep Guardiola se lamentara mucho. Esta acción de seguro te sorprenderá, porque luego de la definición de un compañero suyo, el delantero Chopo Motín, colocó el pie para evitar la anotación de su propio equipo, deteniendo la pelota justo sobre la línea. Fíjate como Kylian Mbappé, que estaba en el banquillo, no podía creer lo que estaba pasando. También tenemos a Delia Lee, que tuvo esta clara chance para marcar el gol luego de haber gambeteado al portero, teniendo el arco vacío, pero lamentablemente su definición impactó en uno de los palos y se fue afuera. Debido a esto se puede ver al director técnico Mauricio Pochettino lamentándose mucho. Continuamos con esta situación dada en este partido entre Manchester United y Aston Villa. Con el remate de larga distancia de Bruno Fernández parecía que iba a poder ser embolsado por el portero Dibu Martínez, pero en realidad fue que la esférica se le escapó pasando entre sus piernas, para culminar en el gol de los Diablos Rojos. Vamos con esta situación que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, con Robert Lewandowski, que metió el potente patado en busca pie para Rafinha, que apareció enfrente de la portería, pero que lamentablemente no pudo definir, y el portero, Gianno Black, se queda con la pelota. Pasamos con esta situación en donde este futbolista realiza el saque de banda pasándole la pelota al portero. Sin embargo, este se encontraba distraído acomodándose el calcetín, y cuando se da cuenta de que la esférica iba a ir hacia él, ya era demasiado tarde, porque no pudo controlarla y se le terminó metiendo en su arco. Fíjate incluso como su compañero le pega el grito luego de arrojársela. Volveríamos a hablar del portero Gregor Goebel, porque en una nueva oportunidad la suerte no estaría de su lado. Al intentar pasar la pelota hacia su compañero se resbala, permitiendo que le quedara en bandeja de plata a su oponente, que simplemente tuvo que empujarla para marcar el gol. ¡Esta locura, eh! Observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte. Tras haber pateado el penal, la pelota rebota en el palo, y golpeando la espalda del guardameta, el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti. Al rematar el arquero atajó, y en un segundo rebote el cancerbero volvió a hacerse gigante. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón, y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti, y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara, en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño, y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás eh Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor, es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. Mira el terrible fallo que cometió este portero. Cuando recibe la pelota, por un instante le quitó los ojos de encima, y esta se le fue atrás. A pesar de que aún no se había dado cuenta, esto fue aprovechado por el rival que tranquilamente la empujó para marcar el gol. También como este jugador, que sacó un centro shoot al arco, que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos, para terminar dentro de las redes. Fíjate como el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo. Tampoco podríamos dejar atrás a Haddon Sancho, que intentó realizar la jugada individual, pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica, esta dio en el inglés, para que afortunadamente eso terminara en gol para él. Y también con esta acción, donde la pelota le queda luego de la atajada del portero, e intenta empujarla con el taco, pero la pone contra un palo. Al mismo tiempo, esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata, que sí pudo marcar el gol. Fíjate como este jugador se fue a disparar la pelota con un rival, metiendo un zapatazo, que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco, que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes, haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos. Fíjate en esta disputa en el aire por la pelota, y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada, termina empujando la esférica, que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta. Al parecer la fortuna sí estuvo del lado del Manchester United, fíjate en esta acción, cuando hay un cabezazo del equipo rival, y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla, pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez, que se encontraba justamente sobre la línea, evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid, en esta acción donde Vinicius Junior intenta sacar el centro, pero la pelota le queda viva a Marco Asensio, que sacó un fuerte remate al medio, para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber, no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso, cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla, pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español, para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelu Lukaku, que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner, donde Alexis Sánchez había cabeceado, pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro, sacándole el gol a su propio compañero, de seguro todos estarán muy molestos con él. Seguimos con este momento en una jugada de ataque, fíjate que dentro del campo se encontraba lo que parece ser un globo, que sirvió como distracción para el equipo que estaba defendiendo, ya que en el remate la pelota dio en él y se termina desviando para terminar dentro de las redes. Hablando un poco de Cristiano Ronaldo, que también ha tenido sus momentos de fortuna, este es un claro ejemplo, cuando intenta sacarse al portero de encima, la pelota tomó altura y quedó por encima de su nuca, para que las cosas fueran mucho más fáciles para él. Encontrándosela justamente en frente suyo para empujarla. En esta ocasión al parecer la suerte no estuvo del lado de Leicester City, ya que en este tiro libre pateado por James Madison, el portero Aaron Rebsdale logra meter un guantazo para que la esférica diera en el palo. Cuando un jugador de las Foxes intenta cazar el rebote, la pelota queda justo sobre la línea, para ser despejada por uno de los defensores del Arsenal. Seguimos con este caso que no sabemos si fue suerte o si fue pura habilidad. En esta acción de tiro libre, donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área, pero tomó el suficiente efecto para llevar dirección hacia el arco, donde se le metió al guardameta. En este partido donde caía la nieve, Manuel Neuer cometió un terrible fallo que casi le sale carísimo. Cuando la pelota fue hacia él, el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna, pero falló y la esférica dio en uno de los palos. De milagro no se metió en su meta. Tampoco se podía quedar atrás este otro, que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo, permitiendo que el jugador Kai Hevers tuviera la chance de impactarla para marcar el gol. Aunque la forma en cómo lo hizo fue poco ortodoxa, pero lo importante es que pudo conseguir la anotación para su equipo. Ahora mencionamos a este jugador que sí tuvo muchísima suerte. Cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja, el delantero se postró en frente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco, haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco. Un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto, no lo podrían creer. Luego de este remate que impactó en uno de los palos, el croata se había caído al suelo y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco. Pasamos con este defensor que se quedó dormido, para que el rival pudiera arrebatarle la pelota y cuando este fue a definir, el guardameta atajó de gran manera. Pero en el rebote, la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta. ¡Qué mala suerte, ¿no? Por otro lado, te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol. Cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata, podemos ver cómo la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse, hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco. Imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance. ¿Cómo olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014, donde la selección anfite de certamen, cortesía de Marcelo que la puso en propia meta después de este centro? Su cara lo dice todo. Un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado. Si algún día te sientes mal, pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el Liverpool. El zaguero de Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra, luego de la definición de Darwin Núñez que había impactado en uno de los palos. El defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta. Qué mala suerte, ¿no? Pasamos con esta acción dada en este partido entre Manchester City y Arsenal, con el centro de Raheem Sterling, que fue manoteado por el guardameta del equipo londinense y termina dando en la mano de Sergio Alcuna Güero, que se había arrojado para intentar empujarla. Finalmente la termina metiendo con su mano. Los futbolistas del Arsenal pudieron percatarse de esto y le reclamaron al árbitro. Sin embargo, él no vio nada, así que dio el gol válido para los ciudadanos. Seguimos con Álvaro Morata y esta acción individual, en donde el delantero español había recortado para sacar un remate con su pierna zurda. En medio de la defensiva del equipo rival, la pelota se termina desviando y se mete en la portería. Morata había quedado tendido sobre el césped, acusando lo que aparentemente era una lesión. Al cabo de unos instantes, donde se da cuenta que había hecho el gol, se levanta rápidamente y se va a celebrar con sus compañeros. ¡Qué extraño, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista Engolo Kanté sacó este potente disparo fuera del área, que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo, pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose, y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol, como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador, que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League, la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest, la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Brayway, para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada, y en un remate de primera intención, que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte, bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Manzoukis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído. Y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando esta en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atajando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa, pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint-Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca al tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle a un Messi y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. Ya el guardameta lo tenía preparado para atajar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área, hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota, decidió írsela a quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa atajada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Un futbolista intentó despejar la pelota sobre la línea, pero lamentablemente se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, para que terminara dentro de propia meta. Seguimos con esta oportunidad de penalti para Paulo Dybala, en el cual el argentino se resbala justamente en el cobro para mandar la pelota por encima del travesaño. Vamos con este jugador que tenía todo servido para marcar el gol, después de haber eludido perfectamente al portero, pero desgraciadamente en su definición, manda la pelota al travesaño realizando probablemente uno de los peores bloopers. El defensor Vincent Kompany, en su estadía en el Manchester City, cometió un tremendo error que fue raro de ver en él, cuando intenta despejar la pelota, pero falla al hacerlo, consiguiendo que ésta tomara la suficiente altura para meterse en su propio arco. Al igual que Paulo Dybala, este jugador tuvo la desdicha de desperdiciar un penalti, cuando coloca su pie de apoyo y se resbala, perdiéndose de esta clara oportunidad. Este jugador intentó jugar de memoria con su portero, mandando la pelota hacia atrás, pero no se percató de que éste no se encontraba en su posición, así que terminó convirtiendo un gol en contra bastante vergonzoso. Fíjate cómo este portero intenta realizar el saque, pero estrella la pelota en la espalda de un rival. Esto funcionó como un pase para otro oponente, que pudo marcar probablemente el gol más fácil de toda su carrera. La presión de Henry Kane fue bastante efectiva, ya que pudo arrebatarle la pelota al guardameta, pero en su definición no estuvo tan fino ya que la mandó afuera con su pierna zurda. Otro momento vergonzoso fue el que tuvo que pasar este portero. Cuando recibe el pase, en primera instancia deja pasar la pelota entre sus piernas, y cuando intenta despejar, la termina metiendo en su propio arco con su pie de apoyo. En este partido entre Liverpool y Chelsea, tuvimos este terrible error del defensor Trevor Chalova. Cuando intenta sacarla de cabeza, pero la deja viva para que Sadio Mane, que no perdonó y gambeteó al guardameta, pudiera marcar el gol. No es algo frecuente ver que los porteros cobren penaltis, pero sin embargo, éste tuvo la chance de hacerlo. Pero lamentablemente cobró de una manera espantosa, mandando la esférica más cerca de la tribuna que de la portería. Esta equivocación fue tendencia en redes sociales y en noticieros deportivos, debido a que Chopo Motín literalmente evitó el gol de su propio compañero, colocando el pie para evitar que la pelota pasara la línea de gol. Cristiano Ronaldo en su juventud durante el Manchester United, cometió un terrible fallo que estoy seguro que no querrá acordarse actualmente. Luego de recibir este pase justo al frente de la portería, le colocó el pie para mandarla por encima del travesaño del arco. Fíjate este gran pase que se le puso a Memphis Depay, pero la definición de León no fue efectiva, ya que la pelota se le metió entre las piernas y le quedó atrás. En Francia, Lionel Messi quiso dar este pase para habilitar a Kylian Mbappé, pero un defensor rival intervino barriéndose. Lamentablemente la suerte no estuvo de su lado, ya que la pelota terminó dentro de propia puerta. En este partido entre Francia y Alemania, tuvimos una suerte que favoreció a los franceses y traicionó a los alemanes. Con este pase al medio, donde Mats Hummels intenta despejarla, pero la pone contra su propia meta, dándole el tanto a los galos. Estos dos defensores del Tottenham cometieron un gol en contra bastante vergonzoso, luego de este centro, donde uno de ellos intenta despejarla con la cabeza, pero se le rebota al otro, para que de carambola termine dentro de su propio pórtico. Seguimos con esta chance para el Arsenal, con un cabezazo donde el guardameta lo ataja en primera instancia, pero la esférica le quedó a Pierre Camerica Beaumayang, que definió, pero directamente hacia afuera. Entre Ajax y Chelsea, tuvimos esta chance a favor de los neerlandeses, con el tiro libre cerrado de Hakim Sijec, que impactó en el palo, pero luego dio en el rostro del portero Kepa, para terminar dentro de su propia meta, y vaya que se lamentó mucho por eso. Este portero estaba controlando la pelota, pero en su intento por recortar con ella, se resbala y la deja a merced del rival, que se la pudo arrebatar sin problemas, y tuvo el arco vacío para marcar el gol. En el Liverpool hace algunos años, tuvimos esta vergonzosa falla del defensor Colo Toure, en su intento por despejar la pelota, pero más bien la puso contra su propio arco, dándole la alegría al equipo rival. Como si eso fuera poco, demostramos este disparo que impactó en el palo, pero lamentablemente luego de eso, dio en el portero. Para que, por desgracia suya, terminara dentro de su arco. Pasamos con esta acción para el Inter de Milán, donde un futbolista cabecea en el córner, pero la pelota se desvía en un Romelu Lukaku, que se había quedado estático en su posición, negando así el tanto para su propio equipo. Este jugador había hecho todo bien, desde luchar la pelota cuerpo a cuerpo con el rival, hasta regatear al guardameta, pero lo único pésimo fue su definición, ya que termina mandando la esférica por encima del travesaño. ¿Cómo no lamentarse? Ante esta acción de ataque, el portero intentó anticipar el pase para despejar la pelota, pero la termina impactando en un compañero suyo, haciendo que la esférica terminara dentro de su propio vórtico. Qué insólito, ¿verdad? Así como también este otro portero, que confió mucho al momento de recibir la pelota, permitiendo que ésta se le escurriera y se le metiera en su arco. Ojo con este momento protagonizado por Steven Gerrard, que quiso recibir la pelota, pero falló al intentarlo. Además de que también se resbaló con el césped, permitiendo que un jugador rival pudiera tomarla para crear la mejor oportunidad para anotar el gol. Esta portera salió a anticipar el pase para las futbolistas, pero lamentablemente falló, permitiendo que las jugadoras tuvieran todo servido para marcar el gol. Pero la suerte tampoco estaría de su lado, ya que se tropezaron entre ellas mismas, perdiéndose de ésta clara chance. Por otro lado, este portero también cometió un bochornoso error, cuando intenta tomar la pelota con sus manos, pero falla, dejándola viva para que otro futbolista la tomara y diera el pase al medio, para que otro pudiera simplemente empujarla. De seguro este error lo perseguirá por el resto de su carrera. Vamos con este partido entre el Whetham y el Manchester United, en el cual los Hammers tuvieron una oportunidad de penalti, y de inmediato Marc Noble ingresó al partido solamente para realizar el cobro. La suerte no estuvo de su lado debido a que David De Gea pudo adivinar perfectamente el costado hacia donde iba a arrojar la pena máxima. Repasamos aquella tanda de penaltis de la final de la Champions entre Chelsea y Manchester United, con el resbalón recordado de John Terry para mandar la pelota directamente hacia el palo, desperdiciando el lanzamiento para los Blues, que caerían ante los Red Devils que se coronaron campeones. Se puede ver cómo los futbolistas del Manchester City cometieron un gol en contra bastante tonto, luego de la excelente volada de Anderson para sacar el tiro, como consecuencia hubo un centro donde un jugador le mete el pie a la esférica, para que se desviara impactando en el rostro de John Stones, y terminara en propia puerta. Seguimos con lo que ocurrió de manera impactante en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, con el gol en contra en el último minuto de Aiz Amandi, que intentó retroceder la pelota de cabeza para su portero Jerónimo Rulli. Pero lo que no sabía era que iba a cometer un gol en contra para que Unai Emery se molestara mucho. Ahora vamos con Emiliano el Dibu Martínez, que sufrió una gran calamidad en este partido contra el Manchester United, cuando recibió un disparo de larga distancia que parecía que sería a pan comido para él, pero lamentablemente la pelota se le escurrió entre las piernas y terminó dentro de su propio arco, momento de bastante infortunio para el portero campeón del mundo. Donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido, pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez, sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint-Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste, Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco. ¡Le terminó sacando el gol a su compañero! Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo, y que de milagro no ingresó a la portería. ¡Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen! Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo, la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo, y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso, se desesperó lanzando algunos insultos. Mira que formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo, la esférica rebotó en el travesaño, y luego en uno de los palos, después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este, y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco, le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente, Ivan Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata, sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. No fue gol de milagro. Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho, no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble, donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar, la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección, no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido, pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez, sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint-Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste, Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco. Le terminó sacando el gol a su compañero. Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo, y que de milagro no ingresó a la portería. Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen. Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo, la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo, y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde, en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso, se desesperó lanzando algunos insultos. Mira qué formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo, la esférica rebotó en el travesaño, y luego en uno de los palos. Después de esto, uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este, y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco, le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente, Ivan Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata, sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. ¡No fue gol de milagro! Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble. ¡Lo llaman el señor desafortunado! Este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir. En un córner, uno de sus compañeros intentó despejar la pelota, pero al hacerlo le rebotó en el rostro a él, ingresando tontamente al arco. ¡Y ni hablar de este guardameta! Nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos, termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil. El recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño, pero para suerte suya pudo anotar el gol. Podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas, haciendo que ésta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso. Este jugador fue muy atrevido, pero lamentablemente no tuvo nada de suerte. En dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena, y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño, negándole completamente la chance de anotar. La infortuna del uno significa la suerte del otro. Este es un claro ejemplo. En un partido de Premier League entre el Manchester United y el West Ham, se indicó penalti para el conjunto Hammer. El encargado de patearlo sería Mark Noble, que recién había ingresado de cambio, pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de David De Gea, que le tapó el remate. ¡Hubieses dejado seguir la jugada, árbitro! Debido a que en el momento de que derribaron a Ante Rebic, la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo, pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata, por ende el gol no valió. Mala suerte para Cristiano Ronaldo, en esta situación, donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño, y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta, pero injustamente la anotación no fue convalidada. En este caso, el guardameta tuvo muchísima suerte, debido a que el disparo ejecutado del punto penalti, la pelota primero rebota en el travesaño, y luego en el segundo remate del ejecutador, la esférica dio en el taco del guardameta, cuando este estaba de espalda. Continuamos con este clip, en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño, y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí, desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores. Continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham, donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida, el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió el pase y anotó pero fue invalidado. Más allá de la mala suerte, fue bastante inteligencia del guardameta español. Ahora mira lo que le ocurrió a este jugador, definitivamente ese no fue su día de suerte, pues como podemos observar, primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada, y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea, pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida. Es turno de los jugadores del FC Barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación. Es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero Sex Fabregas, que anotaría el gol. El árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla, por ende el gol no valió. Y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro, la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales, pero el referee no sancionó nada. El Mundial de Sudáfrica 2010 se vivió una situación bastante polémica, pero desafortunada para la selección de Inglaterra. En un disparo de Frank Lampard, se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente, pero por la misma inercia salió del arco. Lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro, y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando, y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. ¡Ja, ja, ja! En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. Pero, ¿qué? ¿Cómo pudiste, Killian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¡What the fuck! Ja, ja, ja. Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca. Unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Ja, ja. Ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? Ja, ja, ja. Mira esta pierna que mete el delantero del Arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada. Pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del Arsenal, esto es otro nivel, ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería. ¡Wow! Se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro. La celebración es mítica. El jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree. Ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento. La cara del portero lo dice todo. Ja, ja. Muy mal tiro del número 30, pero esto parece una jugada de Oliver y Benly. Vaya habilidad de colocación de pie. Vaya clase, qué barbaridad que entre por toda la escuadra. Ojo con los penaltis, hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol y en las tres el portero las rechaza. No sé si será suerte, pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él ganaron el campeonato. Tremendo caño le hace Juru al centrocampista blanquiazul. Intentó hacerle otra cosa, pero eso seguro que también le sirve. Uy, vaya culiada, bro. Hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis. Pase directo al pie y remata con la boca. Uf, eso tuvo que doler seguro, pero aún así importa más el tanto que el propio dolor. Ojo con Chicharito, ya que hasta colabora en sus streams con eBay. Qué grande es. Cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo, sabemos que algo espectacular va a ocurrir. Y así ha sido. Consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha. Este chico no tiene suerte, tiene una maldita flor en el culo. Como ha cogido el balón esa trayectoria sí es imposible. Hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas. Este penalti me da hasta risa. Hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando. Además de que se ha marcado en propia puerta, ha tenido que doler un huevo. Ay, Lukaku, qué suerte has tenido, bro. Esa cabeza sirve para algo más que para pensar, ¿eh? Tronkaku. Este tipo no tiene suerte, tiene un sexto sentido. Salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo. Dios mío, qué compenetración con el balón. ¿Recuerdas esta jugada de Cristiano con la Juve? Hasta Cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales. Ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón. Yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico. Pero ojo con este portero porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. Te quejarás ¿eh Pipita? Antes un balonazo pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. ¡Ja ja! ¡Qué cantada! Esto más que suerte es un tremendo fallo del portero en toda la regla ¿eh? ¿A quién se le ocurre salir con las manos de mantequilla bro? Este fallo es de Alevines de 10 años crack. Pero hablando de suerte esto sí que es suerte. Es la primera vez que veo que esto ha ocurrido. Esto es gracias al azar. El balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero. Pase directo a la cocina del City y marca a Grilis su primer tanto con los Citizens. Un gol es un gol pero hacerlo de esta manera el día de tu debut deja que desear. Mira esta maravillosa jugada. El portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo aunque le estén pegando patadas al balón. Le da igual todo. Todo sea por ganar el partido. Sí señor. Ahora tenemos una situación diferente en penaltis. Esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos. Aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto. Uf en vez de buena suerte es muy mala suerte para el portero. Ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido. Hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió y es que la verdad ha sido muy random el chicharro. Los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas. Sobre todo cuando hacen goles de este tipo. Son una auténtica barbaridad y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante. Ojito con esta futbolista porque se acerca al área enemiga y ¡pum! Bombazo en toda la nariz. Esta no pudo ni soportar el dolor. Sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor. Pobrecilla. Parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales. Pero es que siempre se meten en propia puerta. Que te anoten un gol así es un poco desesperante sinceramente. Este penalti es el más famoso de todas las redes sociales. Mira como el balón rebota en el larguero y segundos después entra en la portería rebotando lentamente. El portero estaba súper rayado porque no sabía si había contado el gol. ¿Cómo me da esta jugada? Está súper sorprendido de cómo ha notado. Su cara dice como ¡Ups! La verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón. Yo no sé si el Liverpool tiene una maldición pero es que siempre los porteros la acaban cagando. Este espectador literalmente sería yo. No creo que esto sea suerte. Es calidad ya que este chico es una promesa actual. No te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial. Estate atento porque este clip no tiene pérdida. ¿Alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo? Este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento. No te confíes chico ¿Acaso no has visto el barro? Menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol. Lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado. Que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente. Pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir lo gracioso es lo que pasó en la jugada. Eso tuvo que doler. Pero ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior donde el futbolista en gol o canté sacó este potente disparo fuera del área que pasó entre las piernas de tres jugadores incluyendo al guardameta para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se le voy y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol. Como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League la suerte estuvo del lado del conjunto culé porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Kubo tuvo mucha suerte ya que como podemos evidenciar en esta jugada tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir terminó fallando el remate y después de que la pelota rebotó en su tacón le quedó servida para que su compañero Mario Mandzukis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido donde tras un centro a favor del Inter de Milán el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído y como consecuencia a eso el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara estando este en posición prohibida desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista pero en este caso de manera positiva en una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea el portero terminó atajando el disparo pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint-Germain donde tras el disparo de Neymar el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada pero este tomó una decisión bastante extraña pero efectiva donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio pero que no pudo llegar a controlar la pelota el defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa el arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival dándonos un gol bastante inusual y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle en el Messi y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. Esto pasó sobre el campo y ya el guardameta lo tenía preparado para atacar pero debido a un pequeño montículo que había en el área hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota decidió irse la a quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo el Manchester United. Fíjate qué maravillosa atacada realizó este arquero al momento del disparo del rival pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Este momento fue un poco extraño pero vamos a acreditarlo a la suerte del futbolista pues Cristiano Ronaldo al intentar patear este penalti en el momento de colocar su pie de apoyo podemos ver cómo la pelota se levantó un poco para beneficiar el buen remate del portugués que la terminó clavando en la portería. En esta ocasión no pudimos describir perfectamente qué era lo que quería hacer este jugador pero lo curioso fue que su disparo terminó dando en el banderín de córner evitando que la pelota saliera. Continuamos con este clip en el cual el futbolista tuvo la intención de sacar el centro al área pero debido al fuerte viento hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño para que la pelota se colara al guardameta en su portería. Estate atento a esta serie de rebotes consecutivos que al final cuando un defensa intenta despejar la pelota rebota en un rival para que con suspenso la esférica se metiera en el arco. Mientras que la suerte para este futbolista sí estuvo de su lado como podemos visualizar al momento de encarar a los defensas uno se barre y el otro se termina tropezando con el mismo. Al momento de la definición de Vaselina la pelota golpea en el travesaño y terminó rebotando en otro defensor para ingresar así a la meta. Mira David Alaba en esta ocasión podemos preguntarnos ¿fue fortuna o fue habilidad? Debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra evitando que la pelota saliera por la banda tras tocarla de taco estando de espalda. Ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip posterior al disparo de cabeza de su compañero y el impacto en el palo. La pelota le termina rebotando a él para que ingresara así al portero. El gesto en su cara es bastante graciosa. Triple cabezazo y sacar del medio En un partido de la liga inglesa entre Arsenal y Chelsea sucedió este hecho bastante inédito donde en un cabezazo de un futbolista la esférica rebota en dos jugadores blues para posteriormente meterse en el arc. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería ¿eh? Haz clic ya.